Con más información a esta hora, le comentamos que en las diferentes calles y carreteras del país también se han instalado controles antidoping. Esto para poder evitar que más tragedias sean protagonizadas por conductores en Sado de Briedad. Más de 80 pruebas de Alcotés se realizaron en las últimas horas. Este dispositivo fue instalado en el Boulevard Los Héroes en San Salvador, donde los automovilistas y motociclistas se sometieron a la prueba de dopaje para descartar que estuvieran tras el volante en estado de ebriedad. Una medida que busca reducir la accidentabilidad vial en este periodo de las vacaciones agostinas. Estas actividades las estamos realizando con un objetivo específico, salvar la vida de los salvadoreños en la vía, prevenir accidentes viales. Sabemos que en estos periodos vacacionales se tiende a incrementar el número de siniestros viales, producto mucho sobre el exceso de la velocidad que se está teniendo en estos periodos, pero también porque muchas personas abusan del consumo de alcohol y conducen al mismo tiempo. Y eso hace que también que tomemos algunas actitudes al conducir que pueden ser agresivas, que pueden ser irresponsables o que pueden ponernos en riesgo. Recordemos que cuando conducimos un vehículo automotor, muchas veces nos vamos solo nosotros, no solo es nuestra vida la que está en juego, sino que también la vida de otras personas que nos acompañan o incluso los demás usuarios de la vía. Durante los primeros días de vacaciones se han realizado más de 650 pruebas de alcotés, las cuales han permitido la captura de 19 conductores peligrosos y las detenciones continuarán para quienes infrinjan la ley. Y es sumamente importante hacer ese llamado de conciencia, de no seguir incrementando estas cifras de personas detenidas. Recordemos que esto va a proceder con un proceso judicial, con la detención administrativa, por eso es importante evitarse esos inconvenientes, pero sobre todo para salvaguardar su vida. Estos controles los vamos a seguir manteniendo durante todo el periodo, van unidos con otra serie de actividades que estamos realizando. Los salvadoreños consideran que con estos dispositivos se pueden evitar tragedias viales, que muchas veces son provocadas por conductores que se encuentran bajo el efecto de bebidas embriagantes o de drogas. Yo siento que es excelente porque hay personas que andan a estas horas, a estas horas de la noche y andan alcoholizados y son los que más producen accidentes de tránsito. Como está la situación me parece perfecto porque bastante accidentes se está dando y realmente a esta hora son las personas que andan bastante, o sea, que andan tomadas, pues. Y la verdad que me parece excelente. Bueno, pues para prevenir posibles accidentes o interferencias, ¿verdad? En el tráfico con otras personas, así que considero que es una medida adecuada y correcta. Los controles vehiculares se mantendrán durante todo el periodo vacacional y se incrementarán en las principales carreteras utilizadas para desplazarse a los centros turísticos, por lo que no olvide mantener sus documentos en regla, usar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero H.